...fuera del país. Cuidado, ¿eh? Casi 600. Bueno, vamos a meternos ahora sí con el caso Cecilia, ya está aquí con nosotros Lourdes, para hablar de la confirmación de la prisión preventiva, tanto de Merenciano Sena como de Marcela Cunha, pero también de la muerte del padre de Cecilia, Lourdes. Así es, en el día de ayer, finalmente, el mismo día que Cecilia cumpliría años, bueno, es el mismo día que el padre termina perdiendo la vida producto de problemas cardíacos. Vos fijate qué casualidad o qué causalidad, no sé, como le quieras decir, pero bueno, lo cierto es que ayer murió de un problema cardíaco. Y por otro lado, bien lo decías vos, Eleonora, confirmaron las prisiones preventivas, tanto de Marcela Cunha como de Merenciano Sena, justamente como coautores del femicidio de Cecilia. Ellos habían tenido el día martes, nosotros se acuerdan que hablamos con el juez Héctor Sandoval, que era el que tenía que resolver, que dijo, yo no voy a adelantar mi posición porque me pueden querer sacar por prejuzgamiento. Bueno, lo cierto es que luego de haber rechazado las nulidades, escuchado en la audiencia de oposición a estas prisiones preventivas, hoy el propio juez termina confirmando lo que se especulaba que iba a ocurrir en relación a la cantidad de pruebas que hay que los ponen en el ojo de la tormenta a los padres de César Sena. Y a la cena del crimen. Exactamente. Claro. Está Jorge Gómez, que es el fiscal del caso Cecilia en línea, que nos atiende en esta tarde. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes para todos ustedes. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, aquí hablábamos de la confirmación entonces de la prisión preventiva, tanto de Merenciano Sena como de Marcela Cunha. ¿Cuáles fueron los principales argumentos en esta decisión? No, lo principal es lo que hizo hoy el juez, el doctor Sandoval, fue confirmar las prisiones preventivas, no dio los fundamentos, él tiene los fundamentos para dar los cinco días hábiles posteriores a la decisión que tomó hoy, así que, bueno, estaremos atentos, más que nada seguramente va a estar atenta a la defensa porque es contra quien, en definitiva, se resolvió confirmar las prisiones preventivas. De todos modos, una vez que dictado esto por el juez, no tiene recursos, digamos, o sea, tuvieron la opción antes de ir por oposición, ir por oposición o por apelación, eligieron ir por oposición, así que una vez resuelto, como fue resuelto hoy, y no tienen otro recurso respecto de la prisión preventiva. Si es lo que va a pasar con el resto de los imputados que sí fueron por apelación a la Cámara. Exacto, nosotros tenemos la audiencia de apelación fijada para los días martes, miércoles y jueves, que es cuando se va a tratar la apelación que hicieron tanto César Sena, en carácter de autor del hecho, como los que están por el delito de encubrimiento, que son las demás personas. Qué bárbaro. Doctor, ¿usted entiende que ya la matriz en cómo se llevó adelante el asesinato de Cecilia está clara, está resuelta, está despejada? ¿Usted diría, la tengo casi con plena convicción y certidumbre, o todavía está buscando múltiples elementos e incluso tiene escenarios abiertos? En esta etapa procesal, que es la primera, digamos sí, tenemos pruebas suficientes para avanzar a la otra etapa, que sería el dictado ya de un requerimiento de elevación a juicio, que no es otra cosa que cuando los fiscales, en este caso el equipo fiscal, se decide llevar este caso a juicio, que en nuestra provincia sería un juicio por jurado, y se espera para esa resolución todavía la incorporación de otras pruebas científicas que restan incorporarse, y fundamentalmente en esta prueba científica los informes de los teléfonos que están ingresando estos informes, ya fueron, ya se extrajeron los datos, pero se está haciendo un estudio de todos los datos como para ver cuáles son los datos de interés o la prueba de interés para la causa. Claro, en relación a eso que le preguntaba recién Paulino, doctor, ¿cree que esto que hizo hoy el juez Sandoval de rechazar las oposiciones y de confirmar estas preventivas, digamos, le da fuerza al trabajo que vienen realizando ustedes desde el comienzo de la investigación? Porque quiere decir que las prisiones preventivas dictadas por ustedes es lo que hoy se está reforzando en la justicia. Sí, así es, es una, es digamos, de alguna manera es una confirmación de lo que venimos sosteniendo y de la dirección que toma esta investigación. Fiscal, están, digo, en condiciones de determinar cuál fue la responsabilidad de cada uno de los acusados hasta ahora, y me refiero a los tres principales, ¿no?, en Merenciano Sena, a Marcela Cunha y a César Sena. Sí, los tres, para nosotros son coautores del hecho. Lo cierto es que todavía, y es posible que quizás no hasta el final del juicio, se pueda determinar qué hizo cada uno. ¿Por qué? Porque este es un hecho cometido entre cuatro paredes, sin testigos presenciales, y lo que cobra importancia aquí son la serie de indicios unívocos, que llamamos nosotros, que es decir, indicios que nos hacen dirigir a un solo lugar, que es precisamente la coautoría por parte de los señores en Merenciano Sena, César Sena y la señora Marcela Cunha. Todo el resto serían los partícipes secundarios, más bien en el encubridores, además en el hecho de hacer desaparecer el cuerpo del modo que lo hemos medianamente descubierto con el correr del tiempo, ¿no es cierto, doctor? Así es, ellos están imputados y además se dictó la prisión preventiva en el carácter de encubridores del hecho, y creo que es lo que entendemos que es lo que creemos que va a ser confirmado por la Cámara de Apelaciones. La Cámara de Apelaciones. Claro, la Cámara de Apelaciones, perfecto. Ahora, doctor, en cuanto a estas personas que están acusadas de encubrimiento, ¿no cree que pueden llegar al juicio en libertad o al menos con una morigeración, una prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que el delito es menor al que se le imputa a los tres principales imputados? Podría ser, es una decisión que tiene que tomar la Cámara de Apelaciones. Nosotros en principio decidimos que no sea así, pero es una posibilidad. Doctor, gracias por la diferencia, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Tema, ¿eh? Sí. Tremendo. Yo me quedé muy impactada con la muerte del padre el día de ayer, ¿sabés? Sí, en el día de que cumplí el año. Más allá de que no tenían una gran relación para nada, pero que haya muerto casualmente el día del cumpleaños de Cecilia. Y ha tenido muchos problemas cardíacos, tenía dos esténs. Sí. Contaba Luis Gazulla, que además no estaba pudiendo acceder a la medicación, tenía muchos problemas porque tenía la cuenta embargada. De hecho, fue con Luis con el único que habló. Con Luis fue el único que habló, por eso lo marco efectivamente. Un abrazo a Luis. Luis, lo cierto es que sí es muy penoso todo lo que pasa alrededor de la familia de Cecilia. Es trágico, descriptivo y muy doloroso. En cualquiera de los casos es muy doloroso. El final ha sido dantesco lo que hemos conocido hasta acá. No quiero dejar de pasar por alto. Ayer, Lourdes y Elio también se tomó la decisión de separar en la cárcel a la...